Mamá, papá, quiero decirle que estoy bien, que estoy tranquilo, que no se preocupe, no me hicieron nada Desde que me llegué acá, estoy bien, con esto está bien, no me pago nada Y que si Dios quiere, pronto vamos a estar juntos Y ven en amarla, su gente está sufriendo Con lágrimas en los ojos, le estamos pidiendo Y ven en amarla, su gente está sufriendo Con lágrimas en los ojos, le estamos pidiendo El 2 de abril del 2014, fue el día más triste Es el día en que te fuiste, te fuiste de la casa Y sin tu voluntad, te llevaron secuestrado Y con brutalidad, aquellos que te tienen, ojalá esté escuchando Esta humilde canción, y que toquen su corazón Y que entren ya razón, y puedan ya soltarse Para que vuelvas a tu casa, y tus padres puedan animarte Aquellos que te quieren, te lloran día a día Solo si vuelves tú, sanarán sus heridas Yo sé que el sufrimiento, es parte de la vida Liberen ya a Arlan, que no pase mal ni un día Liberen a Arlan, su gente está sufriendo Con lágrimas en los ojos, le estamos pidiendo Liberen a Arlan, su gente está sufriendo Con lágrimas en los ojos, le estamos pidiendo Presidente ya despierte, esto está mal Tome carta en el asunto, que esto debe terminar ¿Acaso está esperando que a tu familia le pueda pasar? Y que sufras como lo hacen los padres de Arlan La gente tiene miedo hasta salir a caminar Por la inseguridad que tenemos en Paraguay Lastimosamente esto es la triste realidad Que vivimos día a día, y tenemos que aguantar El de lo morinico de ti no nos olvidamos Ojalá puedas volver, con Arlan sano y salvo Yo soy Chino, el maniático, humildemente canto Que repita este coro, y con esto terminamos Liberen a Arlan, su gente está sufriendo Con lágrimas en los ojos, le estamos pidiendo Liberen a Arlan, su gente está sufriendo Con lágrimas en los ojos, le estamos pidiendo Desde San Pedro, Paraguay, esta humilde canción Ojalá que les lleguen al corazón Dedicado a Arlan Pee y Edelio Morinio Paz 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 Paz